Por otro lado, el embajador de los Estados Unidos, James Wally Burster, rehusó opinar con respecto a la investigación que realiza el Ministerio Público sobre un supuesto soborno para la compra de los aviones supertucanos, pero dijo que su gobierno siempre apoya las pesquisas en casos de corrupción. Marisol Mendoza con los detalles. El embajador norteamericano fue cauto al hablar con los periodistas en torno al escándalo que envuelve al exministro de las Fuerzas Armadas y que vincula al senador Luis René Canán. Sin embargo, James Wally Burster señaló que su gobierno siempre apoya las investigaciones en conjunto con el gobierno de la República Dominicana cuando hay casos de corrupción. Cuando hay casos de corrupción, nos queremos asegurar de siempre apoyar las unidades de investigación de la República Dominicana en cualquier forma que no sea posible. Al ser insistido por los periodistas, el embajador estadounidense dijo que no podía hablar de esa investigación con datos específicos. No voy a hablar de ningún caso específico, pero lo que voy a decir es que cualquier momento que el gobierno dominicano necesita apoyo en cualquier caso, miramos cómo se cruza las borders estadounidenses y ayudaremos en los aspectos investigadores, si impacta los Estados Unidos o si impacta las empresas estadounidenses o ciudadanos. De nuevo, nosotros no queremos hablar de ningún caso en específico, pero cuando haya un caso, vamos siempre a tratar de asistir a las unidades de investigación de la República Dominicana y veremos cómo esto puede llegar a las fronteras de los Estados Unidos. El diplomático norteamericano resaltó el interés de su gobierno de colaborar para fortalecer los organismos investigativos contra el lavado de activos y crímenes de alto nivel. Este viernes participó en la graduación de 41 agentes de investigación criminal que recibieron entrenamiento desde el FBI. Marisol Mendoza, Telefuturo.